...y en el camino veo que hay reflexiones de nota y que fusionan en el arte de pescarte con pan de pistas Hay pizza con panas, reta de plata Su cabeza de novia, reina de narva, marca alemana Hay pizza y hay palas, risa de gata y su remena de bonas, birrita Su cuba nació Hay como comer, hay como come la reina, hay como cuesta hacerlo Un chaco popular, sonrea popular, son los tiros Será netamente base, ganar y darse más, es lo que vos ves a Bombón, cuáles, un hombre Hay pizza con panas, reta de plata Su cabeza de novia, reina de narva, marca alemana Hay pizza y hay palas, risa de lata Su cabeza de novia, reina de narva, marca alemana Con julio Fueras Pero ¡Gracias!